Siena Siena, en la zona toscana del centro de Italia, es conocida por sus edificios medievales de ladrillos. El Palacio Público, el Ayuntamiento Gótico y la Torre de Manya, una esbelta torre del siglo XIV con vistas panorámicas desde su característica corona blanca, se encuentran en la Plaza Central en forma de abanico, Piazza del Campo, más conocido por los lugareños como El Campo. Desde la plaza, los 17 contrari, distritos medievales de la ciudad irradian hacia afuera. Los contrari son barrios de Siena y están organizados en asociaciones con los mismos ideales y objetivos. Siena ha mantenido su cultura medieval centrada en la contrari. Cada contrari tiene su propio límite e identidad y está representado por un animal o mascota. Durante la carrera anual de caballos llamada Palio en la Piazza del Campo, las rivalidades contrarias están en su apogeo. Sinios y Ascius, dos hijos de Remo y por lo tanto sobrinos de Rómulo que dio nombre a Roma, establecieron Siena según la tradición. Tras el asesinato de su padre por Rómulo, se dice que huyeron de Roma trayendo consigo la estatua de una loba lactante, llamada Lobo Capitolino, reclamando así el símbolo para la ciudad. También montaban caballos blancos y negros, de los cuales hablaremos más un poco más tarde. Siena, al igual que otras ciudades montañosas toscanas, fue colonizada por primera vez durante el periodo estrusco, entre 900 a 400 a 400 a.C. cuando era hogar de la tribu Zaina. Los estruscos fueron una civilización tecnológicamente lograda que transformó el centro de Italia utilizando el riego para recuperar terrenos anteriormente infarmables y construyendo comunidades en fuertes de montañas bien defendidos. Durante el periodo del emperador Augusto, en el lugar se construyó una ciudad romana llamada Saena Iulia. La ciudad tiene una larga historia de operaciones comerciales y bancarias, y anteriormente fue un destacado centro bancario en los siglos XIII y XIV. Siena también alberga el banco más antiguo del mundo, el Monte de Ipachi, que ha estado en funcionamiento continuo desde 1472. Varios artistas importantes del Renacimiento, incluidos Duccio, Ambroggio Lorenzetti, Simone Martini y Sassetta, trabajaron y nacieron en Siena e influyeron en el desarrollo del arte italiano y europeo. La Universidad de Siena, anteriormente conocida como Estadion Senesa, se estableció en 1240, la que la convierte en una de las universidades más antiguas del mundo que aún existen. El Centro Histórico de Siena fue declarado un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que fue una de las ciudades más importantes de la Europa medieval. Las tradiciones culinarias de Siena reflejan los fuertes sabores de la Toscana al tiempo que reagregan sus propios toques únicos. Sin embargo, incluso los platos clásicos seneses varían dependiendo del sabor y la inventividad del cocinero. La cocina toscana es conocida por sus innovadores marinajes de ingredientes simples y frescos, procedentes de una amplia gama de productos regionales. Aquí hay contra jabalí, aceite de oliva virgen extra, trufas, queso pecorino fresco y champiñones porcini. También se producen dos animales productores de carne únicos de la zona, cerdo cinta ceneza, distintivos por sus bandas blancas en un cuerpo negro, y la raza chianana de ganado enorme de piel blanca. En el sitio de una estructura anterior, la Catedral de Siena fue diseñada y construida entre 1215 y 1263. Con un crucero ligeramente sobresaliente, una cúpula y un campanario, se asemeja a una cruz latina. La cúpula está sostenida por columnas que se elevan desde una base hexagonal. En 1264 se completó la cúpula. Gian Lorenzo Bernini puso la luz encima. Seis campanas suenan en el campanario, la más antigua de las cuales fue fundida en el año 1149. Los arcos del medio punto separan la nave de los dos pasillos. El exterior y el interior están formados por rayas alternas de mármol blanco y negro verdoso, con mármol rojo en la fachada. Los colores emblemáticos de Siena son el blanco y el negro, que están etiológicamente ligados a los caballos blanco y negro de Sinius y Ascius, los fundadores legendarios de la ciudad. Alrededor de la Virgen hay 35 estatuas de profetas y patriarcas. La catedral fue terminada por los mejores artistas italianos de la época. Nicola y Giovanni Pizzano, Donatello, Pichuricho, Lorenzo, Gilberti y Bernini estaban entre los artistas. Siena tiene una larga historia que se remota a la época etrusca, aunque el crecimiento más significativo de la ciudad ocurrió a lo largo de la Edad Media. Dirígete a las colinas circundantes de la ciudad si quieres ver toda la historia de la ciudad de una sola vez. Desde aquí puedes disfrutar del horizonte único de la ciudad, con monumentos, palacios y catedrales. Es sin duda una de las ciudades más hermosas de Italia. Siena también atrae muchos visitantes, con su posición justo en el centro de la Toscana, sus eventos artísticos y culturales, el encanto del viejo mundo, su ciudad bien cuidada y su estilo de vida de lujo, ideal como destino de retiro. De hecho, encabeza a Florencia por su mejor calidad de vida en la Toscana y se encuentra en el nivel superior de habitabilidad en Italia. Por supuesto, su ubicación en el medio de las colinas toscanas y su proximidad a Florencia la convierten en una ciudad deseable, pero sus propias vistas impresionantes le dan una ventaja adicional. El centro histórico es un lugar infinitamente fascinante para pasear por las calles empedradas estrechas, con casas adosadas bien cuidadas con sus balcones de hierro, enormes puertas de madera y vibrantes jardineras, iglesias llenas de artes, vibrantes eventos culturales y una de las plazas más bellas y celebradas en Italia hacen de Siena un lugar atractivo para vivir o visitar. Cualquiera que haya visitado la Toscana probablemente le diría que Siena es su ciudad favorita de la región. Hay una variedad de razones para esto, incluido el hecho de que es encantador, pequeño, lleno de impresionante arquitectura medieval y menos concurrido que Florencia. Siena también es conocida por dos dulces distintivos, Griciarelli que son galletas increíblemente puras con sabor a almendra que se derriten en la boca y Panforte, una antigua delicia hecha con miel, frutas secas, nueces, especias y pimiento que se pueden comprar por peso o pre-envasada festivamente casi en cualquier lugar de la ciudad. Además caminando por las calles estrechas laterales de Siena, no olvides parar por un chocolate caliente o crepes relleno de delicioso chocolate derretido. No es ningún secreto que la Toscana produce algunos de los mejores vinos de Italia. Siena no es diferente. La ciudad está ubicada entre las regiones vinícolas de Chianti y Montalcino, lo que la convierte en un sueño de los amantes del vino. Hay diferentes vinos para beber donde quiera que vayas en la provincia. Simplemente pide una recomendación en uno de los bares y restaurantes locales. La ciudad de Siena encaramada sobre una colina toscana es mi destino italiano medieval favorito. La ciudad es una deformación del tiempo en términos de arquitectura, con peatones gobernando y el presente sintiéndose como el pasado. La mayoría de los visitantes están satisfechos con una excursión de un día a Siena, que está a 35 millas al sur de Florencia y sus museos de clase mundial. Pero Siena, con sus pequeñas calles sinuosas, su encantadora plaza central y su orgullo sentido de sí mismo, bien merece una visita más larga. Me siento como un semej honorario después de quedarme en una villa cercana, en lugar de apresurarme a una visita rápida al mediodía.